La única sensación de mi vida La única emoción de mi alma Ha sido cuando en la playa tendida Dejaste a mi corazón sin calma Tu cuerpo quedó estampado en la arena En mi alma quedó grabada una pena No, no vuelves a ir Pero yo si vuelvo a contemplarte así No, no vuelves a ir Pero yo si vuelvo a contemplarte así En mi memoria quedaste grabada eternamente Por eso te sueño y te nombro amorosamente Es imposible dejar de querer de alma de mi alma Me perteneces, me robas de todita la calma No, no vuelves a ir Pero yo si vuelvo a contemplarte así No, no vuelves a ir Pero yo si vuelvo a contemplarte así No, no vuelves a ir Pero yo si vuelvo a contemplarte así No, no vuelves a contemplarte así No, no vuelves a ir